Desde que tomo H2O tengo problemas con el agua No sé qué pasa Neta, no me quieren No puedo ni siquiera ir al baño Porque no me puedo lavar las manos, imagínate No puedo Y no solo me pasa, ni a mi primo también le pasa No se puede bañar Y si vieras cómo huele Pobre Bueno, y a la novia de mi primo también le pasa Se ve muy bien con bikini Y no se puede meter a la alberca ¿No hay nada en casa? Está celosa ¿Y no has probado en dejar de tomar H2O? H2O, agua ligeramente gasificada Con un toque de manzana, lima limón Y ahora nuevo sabor toronja Sin azúcar ni calorías Pruébalo y descubre por qué el agua va a estar celosa ¿Qué pasa?